Hola amiguitas, amiguitos, mire, hoy vamos a hacer unos tamalitos relleno de frijoles. Algunos le llamamos tamales de frijol, algunos le llaman 7 camisas, no sé, pero yo lo conozco como tamales de frijol. El frijol, mire, ya no les enseñe, pero es de ayocote, es que para hacer todo el video desde el principio se lleva mucho tiempo, entonces yo lo quise hacer como que para ustedes más corto y para mí también. Miren, los cociné los ayocotes, es frijol de ayocote y los molí con hoja de aguacate. Seco la hoja de aguacate y con 3 chiles de árbol, lo molí en la hoja de aguacate y los chiles de árbol y los sazone con el frijol, ya cuando se cocinó el frijol, lo molí y los sazone junto. Entonces ahora ya tengo acá, porque debe de estar frío, entonces ya tengo aquí los frijolitos, aquí ya voy a medir, nomás voy a hacer 3 tazas de maseca, mire. 1, y 2, y 3, nomás le voy a calcular para que no sean demasiados, mire. 3, si no le voy a poner 4, porque parece que mis frijoles van a alcanzar para los 4, para que no sean muy poquitos, nomás lo veo con el frijol, 4, mire. Y el frijol fue nada más una tazita de este, de ayocote, esto es los frijoles. Se cocinaron y ya se hicieron más, pero nada más voy a medir eso, 4 tazas y aquí tengo 50 gramos de manteca que ya se derritió, entonces ahorita voy a mezclar con la masa, cuando yo lo estoy yo, este, ya amasando, le voy a poner la, la manteca, mire, que ya lo derrití, entonces con eso para que le dé más sabor, y entonces son 4 tazas, porque veo mi frijol si va a alcanzar. Pues ahorita voy a mezclar el, el agua, el, no, la maseca, lo voy a este, a mezclar. Vamos a poner la sal, eso es al gusto, yo me gusta echarle ahorita que está este, seco la maseca, entonces porque ahí ya lo mezclo, miren así, y se mezcla bien, ya de ahí ya tengo mi agua caliente y le vamos a poner aquí, vamos a chequear si ya está bien la manteca o está muy caliente. Primero va a ser la manteca y después lo que nos haga falta, sí, sí está bien, y lo que nos haga falta, ya le vamos a poner de agua, miren, ya le puse, entonces ahora vamos a mezclarlo bien, miren, para que se mezcle bien, no está ni caliente ni frío, miren, eso es como para darle más sabor a los tamales que voy a hacer, no voy a hacer demasiado, pero también no muy poquito, ahí hay que comer estos tamalitos tan ricos, miren, ahora le vamos a poner el agua, como ya vimos que le hace falta, ahí ya le ponemos el agua, y ya vamos a hacer nuestros tamalitos, miren, miren amiguitas, la masa les debe quedar como para hacer tortilla, porque como este no tiene que quedar aguada la masa, sino que es como para hacer tortilla, y ya después ahorita voy a lavar la hoja, y les voy a mostrar como los voy a hacer, miren amiguitas, ya tengo aquí la masa, los frijolitos y las hojas, y aquí ya tengo mi tablita donde los voy a ir haciendo, entonces ahora vamos a agarrar, miren, y vamos a tender la masa, eso es para que después ya le puse el nailito, para que después ya lo podamos rodar, y ya tiene los frijolitos, miren, así lo tienden bien bien, y después ya le ponen los frijoles, yo ahorita les muestro cuando ya le ponga yo los frijoles, pero primero voy a tender mi masa bien, así, y le puse la bolsita en la tablita para que lo deje rodar la masa, miren, en México, bueno, los que son de México, ellos sabrán, estos se hacen en el metate, de piedra, yo tengo mi metate, pero pues también muchos no tenemos acá, entonces les quise mostrar así, y para los que son de otro país, hágalos así como yo lo estoy haciendo, pues si no hay metate, hágalos así como yo estoy haciendo, y les van a salir bien ricos, y si también hay niños, no le pongan los chiles que le puse yo, tres chiles, nada más la hoja de aguacate, que yo le eché cuatro hojas de aguacate para el sabor, miren, esto, así, así le van poniendo, y este, yo voy a hacer por la mitad, miren, así le van tendiendo para que tenga frijoles de medio, parejito, por eso es que les digo, que es por eso no les enseñé, a hacer todo el proceso, el cocimiento de los frijoles, porque como aquí quiere que esté frío, para que se deje, trabajar, miren, así, esto en México se sabe comer, en las fiestas de una boda, de un bautizo, esto saben hacer, miren, ahorita los vamos a enrollar, miren, aquí lo voy a rayar, para ese voy a hacer otro, y acá es uno, ya lo rayé, entonces, ahora nada más se le va volteando, la masa, para que se vaya enrollando, por eso, como les digo, que algunos le dicen, este, siete camisas, porque está, que le llaman siete camisas, miren, ustedes si no tienen esto, ustedes acomódense, en algo como que se preste para, para despegarle, ya cualquier cosa, ustedes se inventan, y sirve, también, miren, eso pasa, cuando así, es porque el nailito, como que es la primera usada, es como cuando uno hace tortillas, cuando es la primera usada, el, el nailito, se pega, pero cuando ya está uno usándolo, usándolo, ahí ya no se pega, miren, ahí yo creo que ya está bien de grueso, entonces, ahora, ahí le ve yo cortado, pero no, le vamos a cortar acá, para que no sean muy gruesos, miren, y entonces, ahora ya lo tenemos acá, lo traemos acá, miren, y como darle una selladita, si quieren, le echan un poquito de agüita, para que se, se lleve bien, miren, entonces, les digo, si tienen esto, y si no, aquí nos van a salir, tres tamalitos, miren, acá le cortamos, y acá, ya está, miren, ya le ponemos acá, y estos tamales, bien ricos, al revés, que le van a salir, miren, en medio, está bien, este, tiene frijolito, y masa, entonces, esto, no es como que se desenreda, voy a buscar un traste, para irlos poniendo, miren, ahí ya lo vamos poniendo, los tamales de frijol, aquí, aquí es el sabor, en la poca manteca, que le echamos, y el, lo que sí, también, miren, como este está, un poquito grueso, ustedes lo, tratan de ser, le dan, miren, así como más, alargarlo más, y que quede menos grueso, miren, ya se alargó más, y si ustedes, se preparan, hasta con una salsa, se puede, comer, yo nada más, los voy a comer con, voy a hacer un té, para comerlos con un té, miren, así, entonces, ahora, seguimos con, lo otro, en la otra mitad, otra vez, seguimos, poniéndole frijoles, y lo mismo, asamos, yo les voy a mostrar, cuando yo ya los tenga listos, y a ver cuántos me salen, pero este, si rinde bastante, también, porque, porque, como llevan los frijoles, entonces, ahí, le, le rinde bastante, miren, amiguitas, ya tengo otro, ahora, ya, otra vez, vamos a envolver, miren, y le vamos a calcular, esto, miren, este nos va a salir muy grande, pero, a lo mejor aquí, le voy a completar, un poquito acá, para completar, miren, ustedes agarran, y le ponen acá, le cortan, entonces, le ponen un poquito de agüita, para sellar, miren, esto les estoy enseñando, para que ustedes lo hagan, también, en casa, miren, así, miren, ya está, eso es porque, le añadimos, miren, así, es fácil de hacer, estos tamales, y bien ricos, que le van a salir, y bien rápido, y cuando, a donde hay niños, mucho mejor, porque entonces, no les echa picante, nada, y, y ellos les gusta, estos tamales, a los niños, miren, acá, si es que a ustedes, ahí les cuesta, para enrollarlo, nomás aquí, le dan espacio, y también aquí, miren, así le hacen, le hacen, así, por los dos lados, y ya, ok, ya hicimos, el último, miren, ahí, ya está, miren, ya nada más, los vamos a envolver, y ya les muestro, cuando ya, ya los tengo aquí, el agua ya se calentó, ya está hirviendo, para ponerlos, y esperarlos, una hora, una hora, hora, y cuarto, para ya que estén, bien cocinados, pero más, no le pueden dar, porque si no, entonces, se pasan de cocinarse, y se le seca, bastante, miren amiguitas, ya está hirviendo el agua, le vamos a dar la persinada, bueno, ese si lo quieren hacer, pero yo, me enseñaron así, y yo sigo haciendo eso, se le da la persinada, para que se cocinen bien, miren, así, eso, es para que, no se vaya a voltear, se vaya a voltear, ya se me olvidó el nombre, bueno, ustedes sabrán, miren, ahí los vamos acomodando, bien, miren, ahí ya está mi agua, para mi té, como les digo, que yo lo voy a acompañar, nada más, con un té, miren, así, les vamos acomodando todos, y por último, le tapamos con la hoja que nos sobró, le ponemos, una, este, bounty húmedo, y una toallita encima, y una bolsita encima, y ya, ya están, esperamos, sí, ya está, se cocinan rápido, miren, así, ahora, yo les muestro, cómo le, le voy a poner el bounty, miren, estas hojas que nos sobran, que les digo, hay que ponerle, de ahí, le ponemos el bounty, húmedo, para que vaporice rápido, ahí, se cocine, y de ahí, le ponemos, el, la bolsita, que ocupamos, ahí, para hacerlos, como son de los mismos, tamales, y ya se cocinan, y hay que botarlos, entonces, yo, quiero ocuparlo, y de acá, para que, miren, ya está, ahora le ponemos la tapa, encima, se va, se va a levantar un poquito, pero, algo lo, lo va a, este, detener la tapa, miren, ya, y el agua, también, ya está hirviendo, para el té, amiguitas, amiguitos, miren, ya están, los tamales, ya se cocinaron, ahora, ya vamos a apagarlos, y ya, nada más, se los voy a presentar, miren, nos salieron, 20 tamales, con esos, cuatro tazas, de maseca, miren, esto, se puede comer, con un molito, con un pipía, o como yo les digo, ahorita, yo nada más, con un pesito, miren, esto, lo que se los voy a presentar, miren, ya están listos, los tamales, porque, porque ya se despega, bien la hoja, eso, quiere decir, que ya están cocinados, y si les gustó, este video, regálenme un like, compartan con sus amigos, amistades, vecinos, familiares, miren, estos son, este, tamales, de frijol, o como yo les digo, unos estados, le dicen, siete camisas, así le llaman, en otros estados, de allá de México, pero hágalo, prepárenlos, para que prueben ustedes mismos, que salen bien deliciosos, estos tamales, ok, bye,